¡Hey! ¿Qué pedo, banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de el canal Y bueno, pues en esta ocasión, como estarán viendo, estamos en un nuevo video de Free Fire Gente, el día de hoy nos vamos a comprar el pase de batalla, banda Ya saben que hoy voy a estar haciendo un directo sorteando el pase de batalla en mi canal de YouTube Aquí mismo, güey, a las 6 pm hora central de México, gente, ¿ok? Así que, bueno, vamos a ver el nuevo pase de batalla, vamos a ver qué contiene, güey, qué trae el nuevo pase, güey Esta madre... Está cagada, güey, pero está chida, güey Tiene, o sea, obviamente va a tener vouchers, güey, la patineta, güey, está chida esa, güey O sea, no había visto nada, güey, ahorita es la primera vez que la veo, güey, o sea Ah, es el ojo de Horus esa madre, güey Mirad de lo antiguo, dice Una skin de un arma, güey, es un pase de batalla egipcio, güey O sea, esta temporada tiene, pues, esa temática, ¿no? Otro voucher, güey, ahorita mismo me lo voy a comprar, güey Pero bueno, güey, primero estoy viendo a ver qué contiene, ¿no? El nuevo pase, güey Tiene un, obviamente, un paracaídado, güey, esa skin Esta skin está buena, güey O sea, por esta skin, güey, por esta sola skin, güey, me compraría el pase, la neta, güey La camisita, güey, tiene la patineta gamer, compas Otra patineta, aparte, güey Una metralleta, una skin de la metralleta Uy, y esta mochila también está chida La de nivel, la de nivel 2 no me gusta, güey No es simétrica y a mí no me gusta lo que no es simétrico La de nivel 3 está buena también Eh, uh, y trae una skin del gato, güey Trae un gesto, trae una piedra evolutiva Y la última skin, güey, que sería, pues, la morra esta, güey La versión de la morra Y de lo gratis Uy, también tienen cosas gratis, güey Ok, así que, bueno, gente, pues Vamos a comprar el nuevo pase, banda No sé dónde, dónde era para comprar, güey Yo nunca he comprado un pinche pase Ok, 600 diamantes nos va a costar comprar El nuevo pase de batalla de Free Fire, güey Vamos a comprarlo Y a ver qué rollo, banda O ten premios de 10.000 diamantes, bla, bla Y la chingada, güey, huevo Pues vamos a comprarlo, banda Pase elite de Free Fire, güey Eh, límite diario de oro incrementado en 100 Oh, ya puedes ganar más oro, güey El apodo se muestra en rojo, glorioso cuando mata Nice Y bueno, aparte de eso también Voy a hacer, voy a tirar, hacer algunos tiros, güey Voy a tirar algunos vouchers de estos que tengo, güey Ya que tengo 6 vouchers de diamante, güey Así que yo creo que los voy a tirar Eh, y vamos a ver qué me toca, ¿no? Qué me sale, güey Pues a ver qué, a ver qué pedo, banda Vamos a ver qué rollo, ¿no? O si tirar el primero, güey A ver, estaría chido que me saliera ese skin, güey Porque se ve, se ve chida, güey La neta Los voy a tirar uno por uno, güey Voy a ser muy paciente Así que bueno, güey Bueno, me tocó un paracaídas ¿Qué más, güey? Yo quiero que me toque la skin, güey También uno de los cubos estos de mágicos o de poder, güey Que sirven para canjear un traje completo Uy, qué pedo, ¿por qué no me...? ¿Por qué no cargo, güey, este pedo? Ok Segundo tiro, banda Segundo tiro, vamos a ver qué me sale Unos ante... Verga Güey, porque esto se ha ido pura... Pura basura Ok, tercer tiro Vamos a ver qué nos sale Una tarjeta del tesoro Ok, esto sí... Sí, sí sirve más Ey, el Dark ya se suscribió Yo tengo un estilo, la neta Sí se la remamó Pero pichatros Quedan dos tiros más de la ruleta de diamante Vamos a ver qué rollo, güey, ¿ok? Dos tiros más Vamos a darle A ver que me salga algo bueno, güey Yo quiero que me salga algo decente, güey Bueno No está tan mal, güey Último tiro, ahora sí, güey Este es mi último tiro, güey El último, güey, ok Bueno, esta me salió la de hombre, güey Creo que hace rato era la de mujer Así que bueno, güey Bueno, no estuvo tan mal, güey No hay pedo, no me quejo, güey Me dieron algunos fragmentos Sí, me dieron otro tiro, güey Así que no se acaba Hasta que se acaba este pedo, güey Vamos a darle, gente Este es el último tiro, güey Vamos a ver si nos sale algo chingón, güey Algo épico Así que bueno, güey Vamos a darle en 3 2 1 Vamos a ver qué nos sale, gente Y nos salió nada más y nada menos Que un cupón de descuento De diamantes, güey Ok, no Me salió nada bueno, gente Pero bueno Estuvo bien, güey Las ruletas, güey Ya saben Al rato se va a armar, güey El sorteo de Del pase Uy, este no lo había visto, güey También está Está chida Esta skin, güey O sea, por esta skin, güey Valió la pena Comprar el pase de batea Solamente por esa skin, güey Pero bueno Muchas gracias por ver este video, chicos No iba a ser un video largo, güey Va a ser corto, güey Muchísimas gracias por verlo Por apoyar, güey Ya saben, güey Que acá vamos a estar, güey Y bueno Un pinche besote Para todos ustedes Y nos vemos hasta la próxima Adiós Chao Chau 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 Chau